La primavera fue tan feliz, en el verano también lo fui. En el otoño, ahora era mía, y en el invierno, yo la perdí. Primavera no volverá, triste verano me esperará. En el otoño, las hojas caerán, el invierno, ya no estará. Me prometía, y yo escuchaba, no imaginaba, que mentiría. Todos los meses, fueron felices, y en el invierno, yo la perdí. Primavera no volverá, triste verano me esperará. En el otoño, las hojas caerán, en el invierno, ya no estará. Primavera, verano, otoño y adiós. Primavera